Si estás leyendo esto, que Dios te quite todos tus dolores, problemas, dificultades y preocupaciones, que te dé salud, felicidad, consuelo y paz todos los días de tu vida. ¿Qué tal amigos? Espero y se encuentren bien. El día de hoy me gustaría invitarlos a que por favor nos acompañen a realizar una poderosa oración. No sin antes recordarles que por favor compartan esta oración con amigos y familiares para que se puedan unir a nosotros a orar a diario a nuestro querido Padre. También no olviden compartirnos su nombre, su petición y de dónde nos escuchan para poder pedir por ustedes. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Salmos 37, 4 Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María a la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dulcísimo Jesús, Hijo de Dios vivo, Dios y hombre verdadero, redentor de mi alma, por el amor con que sufriste, ser vendido por Judas, preso y atado por mi salvación. Ten misericordia de mí, benignísimo Jesús mío, por el amor con que padeciste por mi alma, tantos desprecios, tantas negaciones y tormentos en la casa de Caifás. Ten misericordia de mí, pacientísimo Jesús mío, por el amor con que padeciste tantos falsos testimonios, tantas afrentas, injurias y acusaciones falsas en la casa de Pilatos. Ten misericordia de mí, mansisísimo Jesús de mi alma, por los desprecios, escarnios y burlas de la casa de Herodes, por los azotes, corona de espinas y mofas sangrientas, tu condenación a muerte de la casa de Pilatos. Ten misericordia de mí, piadosísimo Jesús de mi alma, por todo lo que por mí padeciste en tu adorable pasión, desde la casa de Pilatos hasta el momento calvario, donde toleraste por mi amor el ser crucificado para que yo me salvase. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, gracias Señor Jesús, por tu inmenso amor, que te llevó a salvarnos por medio de tu dolorosa pasión, te alabamos y te bendecimos, gracias Padre, gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mi Señor y Dios, tú eres tan bueno, gracias por la bendición de poder ver este nuevo día, gracias por mi familia y por la salud que nos das. Acompáñanos a donde quiera que vayamos, bendícenos hoy y cuídanos a mí, a mi familia y a todos los que te amamos. Padre, en tus manos estamos, danos un día lleno de paz, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy me declaro en victoria, sobre todo obstáculo, carencia, desgracia, falta de dinero, enfermedad y amor. Las dificultades y las circunstancias negativas no tienen ningún poder sobre mi vida, porque tú, Señor, estás conmigo y eres el vencedor. Señor, tienes el poder de sacar fuera de mi vida todo lo que está mal, por eso en tu nombre, Señor, toda mi enfermedad se sana, los enemigos huyen, la economía de mi hogar se restablece y mi vida entera da buen fruto, si tú estás de mi lado, cuando me acerco a ti. Amado Jesús, siento que me llenas de paz y alegría, me animas y me fortaleces. Tú le hablas al Padre sobre mí, sobre mis penas y mis angustias, y Él te escucha y te entiende, por eso hoy me presento delante de Dios en tu nombre. Mi Jesús, que eres su Hijo amado, para darle a Él toda mi gratitud por cada bendición recibida y por todas las que hoy vendrán, lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Yo confieso ante Dios, Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias, queridos hermanos, por habernos acompañado hasta el final. No olviden seguir nuestra página para que no se pierdan nuestras oraciones que les compartimos a diario. Gracias. Dios los bendiga a todos. Que Dios bendiga su vida, su casa, su familia y su corazón. Que llegue hasta ustedes la salud y la abundancia. Así sea.